Y hay todavía una serie de temas que quedan abiertos. Uno se pregunta por qué, pero también la otra pregunta es para qué. De hecho, para hablar de eso estamos con Andrés Sofía, director ejecutivo de la Fundación Iguales. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mata. ¿Para qué? Uno se pregunta. Tal vez para la muerte tiene algún sentido en este caso, una muerte tan brutal solamente para que tenga alguna consecuencia. Y una de las consecuencias que ya se está viendo que podría ser posible es que salga adelante de esta ley antidiscriminación. ¿Para qué? Para que nunca más. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo hoy día, el mensaje que le transmitimos a Andrés Chadwick el jueves en La Moneda. Nos juntamos con él y otras organizaciones de la diversidad sexual como MUM, Sacción Gay, Corporación Afrodita, etc. Hay muy buena voluntad por parte del gobierno en este momento. Se va a aprobar, ya se le puso suma urgencia al proyecto de ley antidiscriminación. Eso significa que en el plazo de 30 días más debíamos tener aprobada una ley. Hay que mejorarla. Claro, porque de hecho los diputados de la oposición van a forzar que haya una comisión mixta justamente para modificar esta ley contra la discriminación, porque hay puntos que no le gustan. ¿Cuáles son esos puntos específicamente? Mira, nosotros como Fundación Igual estamos solicitando cinco observaciones. Una tiene que ver con que la ley incorpore políticas públicas y acciones afirmativas. O sea, estamos hablando de una ley que no sea solamente sancionatoria, sino que eduque también. Tiene que haber una responsabilidad por parte del gobierno en educar a la sociedad civil en torno a la discriminación como un bien social, o sea, a la no discriminación, castigar a la no discriminación y a la diversidad como un bien social y no como una amenaza. Hay otras menores como terminar con algunas precisiones respecto a la orientación sexual que le indica como una pedofilia, etc. Y no dejar a la ley de antidiscriminación como una ley de segunda categoría, sino que dejarla al igual que a la parte de todos los derechos fundamentales, respaldando el derecho a la igualdad y la no discriminación de cualquier ciudadano en Chile. Ahora, ¿ustedes se van a hacer o no parte también de las querellas en contra de los cuatro imputados que van a ser reformalizados ahora en abril? Mira, nosotros como Fundación no. Nosotros estamos trabajando en programas de educación, principalmente con jóvenes de la diversidad sexual. Estamos haciendo proyectos como el todomejora.org, que son proyectos que ayudan, entregan apoyo y esperanza a los jóvenes para que no se sientan vulnerados en sus derechos. Y en todo lo que sea necesario con programas de educación, programas de derecho laboral, nosotros vamos a trabajar en este año. Me llegan mensajes, voy a Twitter aquí, que preguntan específicamente para qué serviría una ley antidiscriminación, cómo ayudaría, porque evidentemente hechos delictivos como estos no los evita. Hechos delictivos como estos no los evita en la medida que el proyecto de ley sea solamente sancionatorio, en la medida que tome un rol tenga la responsabilidad de educar a la sociedad civil, sí los podría evitar a largo plazo, eso lo sabemos. Muchos dicen que la constitución actual protege y evita cualquier acto de discriminación, que no es necesaria una ley antidiscriminación como esta. Pero los hechos discriminatorios no solamente suceden hoy día con el caso de Daniel, sino que se han ido dando desde hace 20 años que existen los movimientos de la diversidad sexual. hemos identificado casos de discriminación y violencia en la vía pública, en el derecho laboral, etc. Claro, además la discriminación no solamente es discriminación sexual, sino que también religiosa, hay discriminación por raza, en fin, es bastante más amplia. Es muy importante porque también ciertos diputados, senadores de la UDI, tienden a homosexualizar esta ley, y es una ley que protege a toda la sociedad civil. O sea, aquí estamos trabajando en conjunto con la comunidad judía, con organizaciones que representan a las personas de diferentes razas, de mapuche, posiciones políticas, etc. Claro, porque de hecho, desde la UDI, hay varios diputados de la UDI que se oponían a esta ley porque lo veían como que podía ser el punto de partida para que finalmente se aprobara el matrimonio homosexual. Esa es una de las observaciones también que le entregamos a los parlamentarios, que una ley como la ley antidiscriminación tiene su marco regulatorio bien definido y ninguna ley permite que se modifiquen otras leyes, otros derechos fundamentales, sino que ella resguarda solamente el no discriminar en este país. Y para terminar, Andrés, ¿ustedes van a participar de alguna manera en el funeral de Daniel que se realiza hoy? Nosotros estamos convocando a través de los mensajes que está entregando el móvil a que todos los que puedan asistir hoy día a las once y media al cementerio general, a la entrada por Avenida La Paz, asistan. Yo creo que es importante que la sociedad civil se manifieste y no solamente la diversidad sexual. Y posteriormente, el domingo, como institución, vamos a hacer una actividad interna para poder despedirnos, sacar nuestra pena, nuestra rabia y seguir trabajando. Muy bien, muchísimas gracias Andrés Sofía, director ejecutivo de la Fundación Iguales. Que estén muy bien. Muchas gracias, Mac.